Vamos a ver, onda estacionaria, ponemos una cuerda, empezamos a darle para arriba y para abajo y la onda se va transmitiendo. Cuando llega aquí, se refleja, se forma otra onda, igual, que tiene las mismas características pero en el sentido contrario. Bueno, pues cuando se montan las dos, se forma una onda que se llama onda estacionaria, que se dice estacionaria porque se mantiene en el mismo sitio, se mantiene ahí, luego la veremos. Bueno, si una va para un lado, es así, hemos dicho que cuando va para un lado es negativa. ¿Cómo digo, güey? Con el menos que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y la otra es igual, tiene los mismos parámetros, el mismo periodo, la misma longitud de onda, pero al revés. Bueno, pues si tú sumas esto, matemáticamente, después de unas cuantas operaciones, de seno, coseno, cosas de esas que a ti no te gustan, te queda esto. Argo lógico, la amplitud se doble, porque si tú tienes dos, una que sube la cuerda hasta aquí y le sumas a otra, pues tiene que llegar doble. Eso es lo que queda. Fíjate tú que cosa. Entonces, ¿qué dificultas tienen estos ejercicios? Me entra la risa ahí. Me entra risa. Porque es muy fácil. Lo que tiene de especial esta es que, esto, o sea, los nodos no se mueven. Y lo único que se mueve es esto, para arriba y para abajo. Y esto igual. Los nodos son los puntitos donde corta aquí. Esto. ¿Vale? Esos son nodos. Eso viene en todo el libro. Y te vamos a preguntar, por ejemplo, en el examen. ¿Dónde están los nodos? ¿Dónde están los vientres? ¿Cómo? A ver. Voy a hacer dibujo otra vez. Para que tú veas lo que es un nodo. Esta ya es la resultante. ¿Vale? Se han mezclado las dos y esta se queda así. Bueno, tú sabes que la longitud de onda es de aquí a aquí, ¿no? ¿Qué distancia es entre dos nodos? Pues que aquí hacen fórmula y todo. Pero, ¿un nodo qué es? ¿Qué distancia es entre dos nodos? ¿O la mitad? La mitad. Es que no hay que ser. Einstein. Vas a verlo. Distancia. Entre vientres o antinodos. Distancia entre esto y esto, ¿cuál es? ¿Cómo? Pi medio también, ¿no? Desde que tontería, desde que esto es lo mismo. Ahora, ¿cómo puedo expresar cada cuánto hay un vientre? ¿Cómo expreso cada uno de estos puntos donde está? ¿Cada cuánto hay uno? Cada mitad de la onda, ¿verdad? Sí. La mitad. Sí, pero... Ya hemos visto que la distancia entre dos es pi medio. Entre dos nodos y dos vientres. Un de estos. Pero, ¿cómo expreso cada cuánto parece un nodo? ¿Cuándo el seno de no sé qué era antes? Ahí está. ¿Cuándo el seno de esto? ¿Sería de...? La X. No, pero no es la X. No, no lo tengo que saber, ¿no? Espera, ¿no te...? Espera, ¿no te...? Espera, ¿no te...? ¿Cuándo el seno de KX vale cero, no? Sí. Sí o no. ¿Y cómo hago que eso sea cero? Chiquillo. ¿Cómo? 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 No mientas. Bellaco. Tiene que ser cero. Tiene que ser cero. Sí. Pero, ¿cuándo se da eso? ¿Y cuando KX es cero? No, cero no es. ¿Cero? ¿No? El seno es cero allí. En cero. En pi. En cero. En pi. En cero. O sea, cuando es N por pi, ¿no? Donde N es cualquier número. Sí o no. Entonces, aquí sale que me despejan la X, ¿no? Me despejan la X. Me queda N por pi partido K. Pero como K no me gusta. A mí no me gusta K. Me hace una caca. Y K es 2pi partido de longitud de onda, ¿no? Ya eso, ¿no? Me queda que X es pi con pi se va. N. Por la longitud de onda partido 2. Cero. Sí, lo hemos visto antes. Si se repite cada pi medio y empieza en cero. Cero. La longitud de onda partido 2. Dos por la longitud de onda partido 2. Tres por la longitud de onda partido 2. Y así está el infinito. Y esto cada cuando se repite. Si esto es la longitud de onda partido 2. Esto tiene que ser la longitud de onda partido 4. Así que los vientos se repiten cada... A ver. 2N más 1. Longitud de onda partido 4. Esa es verdad. 2 por 0. 0 más 1. Longitud de onda partido 4. El siguiente sería 2 por 1, 2. Efectivamente. Entonces esto te lo van a preguntar. ¿Qué es la longitud de onda partido 2? ¿Qué es la longitud de onda partido 2? Cada cuando se repite. Distancia entre dos vientres y distancia entre dos nodos. Te lo aprendes y ya voy. ¿Y la longitud de onda partido 2 no es...? Sí, la longitud de onda partido 2. Porque N es para decir cada cuánto se repite. Y la distancia... Y la distancia... No, aquí he puesto las posiciones. La distancia es... La distancia es... Ejercicio. La distancia es... La distancia es...